¿Qué tal amigos? Bienvenidos, hoy una transmisión especial de Canal 2, como otros años cuando vienen las fiestas patronales al señor de la salud, estamos presentes en la feria y ayer estuvimos presentes en la noche llenísimo que estuvo el centro de la ciudad de Purándiro para la presencia de los pirotécnicos que ayer les tocó el novenario conjuntamente con locatarios de Mercado Municipal Emiliano Zapata. Hoy tendremos este programa especial, mañana rodamos el noticiero y dios mediante el día 25, pues la transmisión especial, las mañanitas, el desfile de Mojigangas, todo lo que marca 25, 26, tendremos programas especiales de las fiestas patronales al señor de la salud. Vamos al reinicio, nos pidieron estar presentes en los bailes, estuvimos por allá en el baile de Brindis, agradecemos a nuestro amigo el Tri, por allá Agustín García Ledesma, le agradecemos a las facilidades prestadas, así como también al ayuntamiento, vamos a ver parte, dos canciones del grupo Brindis. ¡No se vengan a las mujeres! 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 O, no, 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 no. ¿O qué es que yo siempre? Yo te escucho y grito, ¡canto! ¡Vamos! 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 Queremos que todos canten ánimo. Recuerda que algunos anden un poco dolidos, porque los acaba de dejar la mujer, la novia, la amante. Vamos a olvidar eso por esta noche vamos a cantar todos los demás. ¡Esto! Saludos La chica del Padre Club Esa I love you Si alguna vez Quieres volver Para ti estaré En este lugar ¿Dónde eres mujer? Te esperaré Todo el tiempo Desea de cesar Y viviré Con la razón De que vuelvas A mi lado Cuando estaba En esta voz En esta voz Me dejaste la razón Con un inmenso dolor Y las lágrimas que valían Respirarían Y las lágrimas que valían 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 ¡Gracias! No olvidaste, no hay en mis brazos, no merecías que no lo querías. No sé, que te vas con ella, que no se te merece lo que no decías. De la batalla, al fin lado me pleno, me coró en mi ropa de nervios, que serás mi ángel. Yo no sé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cuando entre mis brazos no me decías Que no lo pidas Yo no sé qué te vas con él, porque no sabes lo que me ofrecías La batalla va a quedar con el pie, porque yo te diré tu sueño Y serás mía, Señor ¡Farmacia Esquivel! 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes Artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad En Michoacán, se trabaja por la dignificación de sus comunidades Por esta razón, en Chihuero, municipio de Huetamo A través de un proyecto sin precedentes Se invierten más de 600 millones de pesos Para proyectos sociales y de infraestructura En favor del desarrollo económico, turístico y agropecuario de la región Chihuero, primer pueblo modelo desde su creación Acciones que cambian vidas Michoacán está en ti Bastante gente, nos dio gusto ver familias completas Parejas, señores ya grandes También disfrutando de este baile de Brindis Un buen baile Se vienen más bailes, de luego, en una feria Por ahí sobresale el día 25 los mismos Vamos a ver dos canciones más del grupo Brindis Dedicadas a toda la gente que nos ve a través de Canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias ha salido por la mañana! Y te prometieron Chiste de olvidar Con tus queridos Te amo a superar Su querido amor No se me derrubar Saber no me fallar Y vas con otro A letar A letar, a letar, a letar A letar, a letar A letar Si yo sé, Dios está aquí, ¿a quién quieres? Si tú no puedas servirás con ningún otro Pues conmigo no naciste El amor así, el amor así, el amor así El amor... El amor así, el amor así, el amor así El amor así, el amor así, el amor así El amor así, el amor así Si yo no me moriré, yo no me sigo, no me moriré En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico Cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región Estamos en la vida independencia, esquina Manero y Alonjín en Pulándero Foto Universal, calidad digital a tu alcance En Michoacán se trabaja por la dignificación de sus comunidades Por esta razón, en Chihuero, municipio de Huetamo A través de un proyecto sin precedentes Se invierten más de 600 millones de pesos Para proyectos sociales y de infraestructura En favor del desarrollo económico, turístico y agropecuario de la región Chihuero, primer pueblo modelo desde su creación Acciones que cambian vidas Michoacán está en ti Bien, pues dejamos ahí lo referente al baile de brindis Tendremos más adelante otras canciones que quedaron pendientes Ayer se vio efecto el novenario al señor de la salud Tocó a los pirotécnicos, llamados popularmente los coheteros Allí estuvimos, vamos a ver la participación de nuestro amigo Lalo Él también se dedica a la pirotecnia Fue el primero que inició en la quema del castillo ¡Ven que se se llama la pirotecnia marita! ¡Ven que se se llama la pirotecnia marita! ¡Ven que se llama la pirotecnia marita! ¡Ven que se llama la pirotecnia marita! ¡Gracias! 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 Amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. En Michoacán se trabaja por la dignificación de sus comunidades. Por esta razón, en Chihuero, municipio de Huetamo, a través de un proyecto sin precedentes, se invierten más de 600 millones de pesos para proyectos sociales y de infraestructura en favor del desarrollo económico, turístico y agropecuario de la región. Chihuero, primer pueblo modelo desde su creación. Acciones que cambian vidas. Michoacán está en ti. Desde luego hay más pirotécnicos en Purándiro, pero los demás pues brillaron por su ausencia, no se presentan a llevar efecto la quema de algo de lo que ellos fabrican en honor del señor de la salud. Vamos a ver a la pirotécnica de Don Chava García, gran amigo de toda su familia, gente pirotécnica muy reconocida, también estuvo presente. ¡Vamos a la pirotécnica de Don Chava García, gran amigo de toda su familia, gente pirotécnica muy conocida! ¡Vamos a la pirotécnica de Don Chava García! ¡Vamos a la pirotécnica de Don Chava García! ¡Vamos a la pirotécnica de Don Chava García! ¡Gracias! 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 ¡Y suele, viejo! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.